Moisés Antonio Pérez Márquez y Dilfred Pineda Párraga, ambos de nacionalidad venezolana y detenidos por el delito de robo, son intensamente buscados por las autoridades luego de que se escaparan de la cárcel de Babaoyo la mañana de hoy, 5 de junio, aproximadamente a las 9 y media. La gran pregunta, ¿cómo se escaparon y quién los ayudó? Según información de la Policía Nacional, los sujetos lograron escalar el techo y se sospecha que saltaron por los tejados de las casas contiguas, ya que este centro penitenciario se encuentra ubicado en pleno centro de la capital. En lo que va del año se han fugado cuatro reos de este centro penitenciario debido a las pocas seguridades que tiene. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.